Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno, como estáis viendo en el capítulo anterior, el número 5, conseguimos la bicicleta, nos la hemos equipado y ahora vamos a por el número 6. Algo uno me dirá, Samu, pero ¿dónde estás entrando que no lo vemos? Mira, entráis aquí donde están los torneos y en torneos, pues obviamente, le dais a entrar y os meten una partida, pero aquí a la izquierda, pues aparece todo esto donde puedes conseguir muchísimos premios y obviamente cuanto más arriba, mejores premios. Ahora nos van a dar 10 tokens, tampoco es gran cosa, pero bueno, vamos a intentar ganar la partida. Así, si la ganamos, nos acercamos también mucho al número 7. Por lo tanto, hago un conteo para todos aquellos que estáis en el directo y intentáis emparejar conmigo, ¿vale? Le damos en 3, 2, 1, 0, ya. Ahora le damos. Vale, esto lo hago porque como los del directo tienen un delay de unos cuantos segundos, pues obviamente, si yo le doy 3 segundos más tarde, lo más normal es que emparejen conmigo. Me han parejado con un hombre rojo, me han parejado con Lolo también, con David, hay muchísima gente del directo. Me gusta, ¿habéis visto cómo funciona la técnica del conteo? Vale, vamos a darle. Hola, guapetón. Ya estoy de vuelta. Hay muchísimas... ¿Dónde está el bijulito? Ese, mira, ese, ese. No sé si es porque estaba en mi directo o simplemente fue casualidad o algo. No lo sé, no lo sé. O a lo mejor es falso, a lo mejor es de esos que utilizan bots. Lo único que sé es que en partida estaba yo con Lolo. Está Lolo y ahí... Mira, hay OU también, también está OU por ahí. ¿Quién más tenemos? A ver si encuentro alguno. David, MTM David. Mira el Lolo. Ideas Carlos, puede ser que también estuviera en el directo. O sea, hay muchísima gente del directo. Hay gente que sí que ha conseguido emparejar conmigo. Mira, incluso hay un nombre verde que es amigo mío. MTM Adrid. Que se ha eliminado. Se ha eliminado mi amigo. No me lo puedo creer. No, pero... Gente, esto es... Esto es increíble, bro. Justo me estuvo esperando a mí para matarme. Esto es de locos. Hacemos conteo de nuevo, muchachos, porque creo que no he llegado al nivel. No sé cuánto... ¿Cuánto me habrán dado? ¿Me han dado 50? No me judas. Mira eso. Mira eso. ¡Hostia! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos! Un poco más si lo consigo. Venga, vamos a darle de nuevo. En tres, dos, uno... Ya, pega. Yo creo que ya no voy a hacer conteo a los próximos capítulos. Porque así ya no entra gente del directo y no vienen a por mí, tío. Creo que juego más con gente random y ya está. Y si hay suerte y me emparejan con alguien, pues eso que nos llevamos. Mira, el bijulito sí. El bijulito yo creo que lo está haciendo a posta. Está por aquí por el directito. Por eso han parejado conmigo. Porque si no, no tiene sentido. Si él estaba en partida. Cuando yo me he muerto, igual la mayoría se suicidaron para venir conmigo otra vez. Vale, ahora nos concentramos. Ahora sí que tenemos que llegar a la final. Si la gente me deja. Pero si la gente molesta, no va a poder ser esto. ¿Se eliminan solo ocho? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Si era primera ronda? Debían de eliminarse 16. Bueno, no pasa nada, muchachos. Para la otra hemos aprendido. No voy a hacer conteo más. Y mira, si me encuentro con gente por ahí que está jugando así solo en su casa y demás. Y ven que soy el Tito Sam, dirá. Me han parejado con Sam. Más vale la pena emparejar con esa gente que le hace ilusión jugar conmigo. Que con gente del directo que viene a tocarme los huevos, ¿sabes? A pegarme. Sam, ¿cuándo sale el nuevo evento en Zelu? Es que no tenemos ni idea, gente. No sabemos lo bugueado que está. La magnitud del bugueo. O simplemente si va por países. Es que no tenemos ni idea. Es muy difícil ganar, dice Lolo. No, yo he ganado muchas ya. Yo he ganado varias. De hecho, casi todos los capítulos que he hecho, casi todos los capítulos he ganado alguna. No lo sé. Yo creo que sí. Y vamos por el sexto. Los cinco de antes creo que en cada uno gané por lo menos alguna, si no me equivoco. Menos en uno que me suicidé a posta para que me dieran 80 puntos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tira para allá, tú. Iluminado. Joder, la gente aguanta, ¿eh? La gente aguanta. Que flipas, tú. Madre mía, hermano. Y también está chulo esto de que pagues 20 gemas y que puedas ganar 50. Eso está muy bien. A mí me gusta. Obviamente, el que juega muy bien a la larga, pues va a ir ganando gemas. ¡Hostia, la bicicleta! No me he acordado de la bicicleta. Voy a usar la bicicleta. A ver. A ver. A ver, déjame. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sí que se puede usar la bicicleta en partida, bro! ¡Hostia, tú! ¡No! ¡Está tú guapo, tío! ¡La bicicleta, hermano! Ahora en la final la volvemos a usar, gente. Esto es lo que gané en la partida anterior. Está muy épico lo de la bicicleta. ¡Hasta otra vez luego! O sea, está épiquísimo. Ahora, justo cuando se me habilite, lo hago. Ahora que somos poquitos. Venga, venga, venga. Está guapo, con verdad. Venga, vamos a ver. Hace el bug de la bicicleta. Es que, claro, con la bicicleta ese bug no se va a poder hacer. Va a ver. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, voy a intentar si se pudiera hacer el bug de la bicicleta. ¡Qué guapo, tío! Eh, obviamente con los rayos de la discoteca, el Super Saiyan y eso se puede hacer. Dudo que con la bicicleta se pueda hacer el bug y que estés toda la partida montado en bicicleta. No creo que funcione. Pero bueno, vamos a probarlo, va. Lo que pasa es que vendrán a pegarme unos sopapos. ¡Hostia! ¡Hostia, no! ¡HOLLO! ¡HOLLO! Paran, pam, paran… Nah, es que la gente viene a pegarme. ¡Que sí, mira tú! ¡Que esa gente tiene la bicicleta todo el rato! ¡Que sí que se puede iluminao! ¿Para qué dices que no? ¿Sabes cómo la tiene tu bugueada? ¡Que la tiene al lado! ¡Lleva la bicicleta al lado como un niño! Espérate que pillo yo un pincho, bro. Espérate que pillo yo un pincho, bro. A ver. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Voy con mi bicicleta! ¡Para, idiota! ¡Menudo retrasado, tío! ¡Menudo imbécil! ¡Hago lo de la bicicleta y coge y me mata el retrasado, tío! ¡Me cago en su pinche mierda! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡No me lo puedo creer! Debería de a ese hombre salirle un grano en el culo y explotarle mientras caga, tío. ¡Venga, vamos a ver el evento! Ya estamos en el nivel 6, gente. Reclamamos esto, reclamamos estas vainas y nos vemos en el próximo capítulo número 7, ¿vale? Hasta aquí hemos terminado y lo más guapo de todo es que la bicicleta te la puedes poner al lado y puedes tenerla toda la partida contigo. Nah, es increíble. ¡Un fuerte abrazo y nos vemos en el capítulo número 7! ¡Hasta luego!